Hola que tal amigos, bienvenidos a un vídeo más para la sección de biografías del Escuadrón Geek mi nombre es Jordan Hellblazer y el día de hoy te voy a estar hablando del personaje de John Constantine su origen, sus versiones más importantes, por ahí algo de curiosidades y uno que otro datito que te ayude a complementar lo que sabes o sabrás después de este vídeo para este gran gran personaje vamos con la intro y volvemos a darle caña con todo a este místico y desagradable personaje de DC Comics por ahí si hablamos de John Constantine cronológicamente hablando tendríamos que retomarnos al cómic de La Cosa del Pantano, la saga de La Cosa del Pantano escrita por Alan Moore aquí John Constantine debuta como un personaje en plan de secundario pero que Alan Moore no sabe graficar de muy buena manera lo que será su comportamiento y su más reciente presente en ese caso pensando en un futuro John Constantine es un personaje que bueno actualmente no hay mucho que decir porque no ha variado tanto pero es un personaje de dudosa moralidad, perdón, con unos valores bastante grotescos y un individualista, no es un muy buen jugador de equipo pero esto y sin el afán de justificar su actuar no viene porque si, no es por azar del destino ni por cosas de que a él se le haya ocurrido hacer así tiene un origen bastante profundo y bastante problemático lo cual lo desencadenaría en todo lo que conocemos siguiendo con la corriente cronológica Alan Moore no se queda conforme con que su gran personaje sea un secundario y es por eso que en el sello vértigo, en el sello más maduro que tenía DC Comics le crea una línea personal, llamándose esta Hellblazer aquí es donde se nos grafica toda la mayoría de sus aventuras y principalmente el origen que si nos vamos al origen propiamente tal te cuento que John Constantine nace por allá en el año 53 en Liverpool pero ya este personaje viene un poco maldito, viene un poco con la mala racha porque al nacer su madre en el parto muere y no obstante esto, sino que también el gemelo que iba a ser de John también fallece en el proceso así que esto genera que, como podrán imaginar la relación de John con su padre es un poco turbia pero llevándola a niveles extremos de que su padre lo odia desde niño por todo lo que él le atribuye la culpa de este carrafal suceso no obstante, John crece a su manera se mantiene súper bien y todo pero, como ya te digo no es una forma de justificar el actuar del personaje de lo que conocemos pero sí deberíamos darle cierta un cuochito de que si hubiera tenido un buen padre o algo por el estilo quizás no sería tan desgraciado como ese mira, como siempre me gusta decir a mí y en videos anteriores también te he dicho no te pretendo contar a grandes rasgos toda toda la historia porque siento que ese es un trabajo que debes hacer tú y siento que te quito un poco de la magia de la hora de adentrarte en el contenido así que, por lo que es los orígenes lo vamos a dejar plenamente ahí pero hay otro caso que no puedo no mencionar y que también es parte de los orígenes rotundos de John que sería el incidente de Newcastle el famoso incidente de Newcastle ¿qué nos dice esto? que John, ya en su juventud en plan muy rockero, muy punk tiene una banda y una banda que no solamente se dedica a hacer artimañas al vil estilo punk sino que también se dedica al ocultismo y a las artes oscuras es por esto que en este incidente de Newcastle él llega junto con su banda para lo que serían los restos de una fatídica orgía aquí encontramos a Astralog un personaje muy importante para la vida de John la cual acaba de invocar un demonio con el tal de atacar a su pre... o sea, a sus presidiarios podríamos decir a sus atacantes por decirlo de alguna forma ¿verdad? entonces bajo esto yo como es un chico todo imponente soberbio dice no, yo me la puedo con este monstruo y ya está entonces con ayuda de la banda y todo tratan de desterrarlo del plano terrenal al plano infernal al monstruo ¿cómo resulta esto con este demonio? muy muy mal tan mal y tanto así que el monstruo acaba con la vida de algunos de la banda y los que no después los terminaría acosando pero como te digo deja hasta ahí para no quitarte la sorpresa pero lo que más se destaca de esto y que es uno de los hechos particulares de John es que Astralog es llevada al infierno ¿qué pasa con John posterior a esto? John no lo supera y no lo superaría jamás al menos hasta cierta parte de la historia y con esto mismo él decide internarse en un hospital psiquiátrico con el afán de espiar los pecados o replantearse lo que hará de aquí en adelante con su vida si es que desea vivir pero bueno eso es a grandes rasgos lo que es el origen de John Constantine con su historia más marcada bien eso es en lo que respecta a lo que es el origen ¿vale? un origen muy sencillo un origen que no vamos a ahondar mucho pero siempre no dejan de haber curiosidades que son bastante bastante importantes por ejemplo déjame decirte que el primer la primera aparición de John Constantine para los más eruditos ojo yo ya te mencioné que la primera fue la cosa del pantano de Alan Moore pero hay algunas apariciones que por ahí decirlo son curiosidades más que origen salía como personaje de fondo ya con otro con otro look ni siquiera era la gabardina clásica que él siempre usa ¿vale? entonces a raíz de esta petición es que un par de artistas le piden a Alan Moore que le dé vida a este personaje pero ¿con qué requisito? le decían por favor que se parezca mucho al cantante de la banda de Police Sting al famoso Sting entonces por eso que los primeros números de Hellblazer se nota que es calcadísimo a lo que es ese cantante otra de las curiosidades que son importantes es que John en la serie de Hellblazer envejece a tiempo natural ¿cómo es eso? ¿cómo te lo explico? evidentemente estos cómics son del año 90 y algo entonces desde ahí ya tiene 40 años desde su nacimiento y hasta los últimos días del sello vértigo tendríamos aproximadamente un John de unos 60 y algo 70 ¿vale? esto ¿cómo se mantuvo llegar así? si es tan vicioso con el tema del tabaco y todo bueno por ahí te lo dejo a investigación personal porque es muy interesante ver cómo logra situanciarse y salir del apuro de esos problemas ¿vale? otra curiosidad pero esto ya entrando en lo que le encanta decir que son las versiones paralelas del Seward o líneas temporales alternas hay una versión donde sería nuestro John el que muere de los gemelos y el otro John que quedaría el John bien tendría un futuro bastante diferente donde todo le saldría bien con una familia amorosa y no tendríamos al desgraciado fumador compulsivo que tenemos ahora también si bien te menciono una versión entre comillas alterna déjame aclararte desde el vamos que John no es como una entidad al igual que Swamp que está en el video que subimos hace casi una semana donde yo también te estoy contando sobre este personaje no es una entidad que tenga distintas encarnaciones déjame aclararte por ejemplo los Linterna Verde uno sabe que está Hal John Stewart etc John Constantine siempre ha sido el mismo pero eso no deja de lado de que el personaje se ha reinventado y rejuvenecido por ejemplo luego de Flashpoint y en la línea New 52 que es donde ya se le empieza a dar un poco más de importancia al personaje como lo que es y haciéndolo más amigable al contenido juvenil de DC no tan grotesco y maduro como en el Blazer de Vértigo es que acá John incluso llega a formar parte de un equipo pero siempre digo a su manera a su manera participa como miembro fundamental o fundador de lo que es la Justice League Dark ¿vale? entonces esos son como los grandes cambios que tiene John ahora también de la época reviene en adelante también se le ha hecho otra pequeña modificación pero no deja de ser en esencia el mismo personaje también como te decía al comienzo es un personaje bastante despreciable vamos a decirlo un poco desagradable por no decirlo vale las tiene todas me entienden pero no deja de contar con una gama de aliados y evidentemente como te acabo de mencionar cuenta con sus aliados de la Justice League Dark donde me cabe mencionar principalmente a Swampson que viene a ser el amigo con el que él le gusta sacarle las canas verdes valga la redundancia le gusta hacerlo rabiar pero son muy buenos haciendo team up el otro el otro ojo perdón se me pasó ese detalle es Chase tu fiel amigo que ha tenido más de alguna interpretación en los diversos medios ese es el amigo fiel 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 de lo que es John Constance y evidentemente su interés amoroso más popular y más conocido es Satara Satara con la cual ha mantenido relaciones más de alguna de las encarnaciones de DC Comics y si hablamos de aliados también podemos hablar de villanos de enemigos pero claramente no me voy a plantar un video de dos horas hablando de todos los que odian a John Constance sería demasiado pero déjame decirte que la gama incluye demonios monstruos ángeles arcángeles gnomos ninfas conejitos de la suerte papá noel se entiende la mayoría de lo místico la criptozoología lo odia vale pero si tenemos que ponerle un main counter yo creo que sería principalmente el mismísimo Satanás así que dejando súper en claro lo que es John su origen sus aliados y rivales extensos rivales es que no puedo dejar de contarte en este video espero no se extienda mucho lo que es su contenido fuera de los cómics en el medio audiovisual obviamente primero antes que nada antes de irme un poquito de los cómics recomendaciones de lectura fácil la cosa la saga de la cosa del pantano de Alan Moore origen gráfico el primer origen gráfico también todo lo que es Hellblazer si te gusta esa onda un poquito subida de tono más sarcástica y con contenido explícito perdón dale una vuelta también tenemos la nueva línea nueva desde hace unos cuantos años que es New 52 para acá que es donde tenemos a John Constantine el cómic en línea personal y lo que es Justice League Dark y por ahí también John Constantine Hellblazer que es una reedición de lo que era el mismo cómic este de John Constantine hace caso por decirlo vale ahora pasando a lo que por ahí quizás si no eres muy amigo de los cómics pero si le tienes respeto de donde están los personajes es el multimedia en el multimedia te cuento que hay una versión por allá del año 2005 interpretada por Keanu Reeves yo creo que al igual que muchos otros fans en su momento ni siquiera sabían que era un personaje de DC la película es buena es bastante buena no te voy a tratar de hacer una reseña ni mucho menos de que Keanu Reeves no se parece físicamente a lo que es el personaje es obvio pero el misticismo el control de habilidad y la actitud boom genial así que recomendadísimo darle una vuelta y ojo que por ahí se andaban hablando rumores que podría venir una segunda parte y todo pero esa no es mi trabajo si tú te quieres enterar de noticias a la hora y de todo eso y lo demás te recomiendo que sigas a nuestro chico de las noticias en Instagram vale todas las redes sociales por cierto van a estar acá en la descripción del video otro medio y aquí mi favorito acá yo me declaro fanboy excepcional de lo que es Matt Ryan Matt Ryan es el John Constantine del Arros Verso si Arros Verso no CW Verso que tuvo una serie personal y le pasó el mismo problema que a Swansea bueno en el orden sería que a Swansea le pasó lo mismo que a Constantine que es una serie que sirve más como introducción pero el personaje tuvo tanto carisma y tanta llegada que se mantuvo haciendo participaciones estelares como amigo de Oliver Queen y ayudándolo con todo lo que era el área mística dentro de la serie de Arrows vale fue tanto así el tanto el fan de Man que actualmente lo tenemos como miembro oficial de la Way Rider de las queridísimas leyendas del mañana vale incluso hasta la fecha sigue presente en la tripulación y también ojo alerta spoiler también nos ha metido otros personajes de su cultura incluso Astralog así que muy muy bien ahí también siguiendo con Matt Ryan para terminar lo que es lo audiovisual en ese sentido déjame decirte que tiene una película en personal que es City of Demons que era una serie que la convirtió en en peli pero que tiene la misma voz de Matt Ryan así que genial y por último pero no menos importante lo que es lo animado en lo animado han salido muchas versiones desde desde la liga para acá han aparecido algunas versiones de John Constantine algunas se ha tratado de infantilizarlas para darle un poquito más de llegada con el público más joven pero en lo que respecta animado a mí y donde me saco el sombrero es en el fallecido reciente universo animado de DC donde si bien en algún punto era casi inexistente luego tomó un poder brutal siendo incluso incluso el protagonista de la última película que es Apocalypse World así que bastante bastante bien con lo que es John en las diversas multimedia ¿vale? ¿qué más decir? bueno no mucho no me queda mucho en el tintero que decirte solamente recomendarte que le des una oportunidad es uno de los personajes junto con Harley Quinn y el infaltable Batman que siempre están dando mucho que hablar y están dando ahí harto para lo que es la fanática de DC también te comento una pequeña curiosidad que me salte antes pero creo que es más que sabida John Constantine es de carácter bisexual y bisexual ambiguo derivado binario no sé porque incluso hasta las escobales sirven King Shark Gary lo que sea pero no muy muy bien con él ahí recomendadísimo todo lo que es John Constantine y nada que decir por mi parte muy muy agradecido si llegaste hasta esta parte del video como siempre nunca está de más recomendarte que nos des un buen like que nos comentes que nos comenten curiosidades que quizás este video te ayudó a aclarar o no sabías de plano o alguna que tú tengas y por ahí se me pasó soy humano puedo pecar vale suscríbete suscríbete y está atento a nuestras redes sociales siempre nos puedes encontrar como el escuadrón guión bajo geek en instagram que ojo siempre te digo estar en el detalle en la caja y el geek squad en facebook todo también graficado de muy buena manera en los en la cajita acá en la cajita de arena digamos vale eso es todo por mi parte me despido me despido me despido muy muy agradecido este tipo de videos se hacen con mucho mucho cariño para las fanaticadas y espero de tu parte recibir lo mismo que sea un comentario un like o lo que sea recuerda también antes de irme ahora si con esto ya me voy recuerda que los sábados estamos en directo estamos en directo debatiendo temas de tu interés partiéndonos ahí un poco de la risa teorizando un montón y todo eso que era los fans de decir está de más decirlo nos encanta vale así que te esperamos para que seas uno más de el geek squad o el escuadrón geek los días sábados vale no olvides también revisar los demás videos de nuestros colaboradores del geek squad porque están muy buenos no lo digo porque están ellos pero están muy buenos así que hasta la próxima adiós no lo digo Gracias por ver el video.